¿Qué quiere decir Cristo? Cristo quiere decir ungido. En la Sagrada Biblia se llama ungidos a los que han recibido una consagración especial por medio de la unción con aceite sagrado. En el Antiguo Testamento se ungía a tres clases de personas, el rey, el sacerdote y el profeta. Al ungirlos quedaban convertidos en personas sagradas y nadie les podía ir respetar. Jesucristo es triplemente ungido por Dios porque es a la vez rey, sacerdote y profeta. Por eso el Evangelio lo llama el ungido del Señor. Lo encontramos en San Lucas capítulo 2 versículo 26. Gracias por ver el video.